¡Hola, bichis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Hoy estoy en un lugar de grabación diferente. Estoy sola, así que puedo grabar. Y os traigo un pedido a Primor que hice hace cuatro días y es porque se ha presentado el fin de semana y por eso ha tardado más, pero han sido esta vez súper rápido. Y os voy a enseñar los productos que he cogido en esta ocasión, que la verdad que no he cogido mucho, solamente lo que necesitaba. Y poco más. Y bueno, pues que me dejo de hablar y que os dejo con el vídeo. Bueno, voy a empezar diciéndoos que la moto. Muy bien. Esta calle es mortal con la moto. No para. Que os voy a ir diciendo los precios, ¿vale? Porque los tengo en el móvil, entonces voy a coger el móvil y cuando vayas cogiendo productos, pues os lo voy diciendo porque lo tengo aquí en el correo que me mandaron, ¿vale? De la confirmación. Bueno, lo primero que os voy a sacar van a hacer unas cuantas de mascarillas porque es que me he pedido un montón. ¡Mirad! Todas las mascarillas que me he pedido. Y os voy a ir sacando una por una para que las veáis. Por si os interesa, pues... Tengo que deciros que todas las mascarillas me han costado un euro. Todas. Por eso os voy enseñándolas y ya está. Todas me han costado un euro. Y empiezo por esta mascarilla de aquí. Que es de miel. Viene todo en... Japonés. Asiático. No lo sé. Aquí lo estáis viendo, ¿ves? Que viene todo... No viene en español. Y es una mascarilla de miel, ¿vale? De estas que son... De papel que te pones en la cara y después te la quitas. Asi. Me he cogido esta. Esta también es de miel. Pero esta si viene en... Si viene en español. Dice... Que el excelente poder hidratante del exacto de jalea real para rellenar la piel con efectos y ayuda a desarrollar una piel sana. Obtienes de estas naturales de plantas que ayudan a sabizar y dar brillo a la piel. Dice que te la tienes que dejar unos 20 o 40 minutos. Esa de aquí. También me he comprado esta de melocotón. Que dice que es reafirmante e iluminadora. Con extracto de melocotón. Cuando la pruebe os voy diciendo. Esta también que esta es de manteca de carité. Que es para hidratación y luminosidad. Esta que es con aceite de cacao. Que es para tono y luminosidad. Esta de granada. También. Que esta es para revitalizar y reafirmar la piel. Y por último. Esta de fresa. Que es para nutrir e hidratar. Estas son todas. Y ya pues cuando la pruebe os contaré. Porque... Como mi hermana viene mucho por aquí. Pues... He decidido de hacer un día de relax. Abro de relax porque es que estoy con el peque. Poniéndonos las dos mascarillas. Y cuando llegue el día. Pues os lo grabo. Y os contamos las dos. Si nos gusta. Como nos deja la piel y demás. Bueno. Otras cositas que saco por aquí. Son estas dos. Colonias. Una es de melón. Y otra es de fresa. Y nata. Esta trae. En 30 mililitros. Y esta muy pequeño. Y no lo voy a poder ver. Es de la marca de Fruit Company. Y me han costado los dos. Dos botecitos. Cada uno. Uno con 99. Dos euros. Cada uno. Y me gusta pues para llevarlo en el bolso. Para cuando tengo que salir lo que sea de viaje. Tengo los botecitos y demás. Y eso. Y tengo que decir que huele increíble. Los dos. Otra cosita que saco por aquí. Esta vez. Es de maquillaje. Es este labial de aquí. De la marca W7. Que es Mega Matte Lips. Y este es el tono hasta la vista. Y es. El que llevo yo. Ahí lo podéis ver. Y venía en este paquetito de aquí. Pero yo lo he abierto todo. Porque yo desinfecto. Entonces. He desinfectado y demás. Y digo. Pues ya que lo tengo abierto. Lo voy a probar. Y para que. Vos otros lo veáis. El labial. Me ha costado. Uno con 99. Y por ahora me gusta. Por ahora me está gustando. Mira. Transfiere un poco. Pero vamos. No mucho. Y para el precio que tiene. Yo creo que está bastante bien. Bueno. Y la última cosita que saco por aquí. Es una crema hidratante. Que me he pedido. Que la he visto. A un precio. Increíble. La verdad. Porque para las cremas y demás. Vosotros las que entendéis. Y sabéis. Que las cremas están caras. Entonces he visto el precio. Y digo. Las dos he coge para probarla. Y contártelo aquí a mi Vinci. Para que ellos lo sepan. Y es esta de aquí. De la marca Revuel. Revuel o como se diga. Es una crema de día. Con ácido hialurónico. Y tiene una protección solar del 15. Y trae 50 mililitros. Ahí lo podéis ver. No lo he abierto. Lo voy a abrir. Mira. Es así. El botecito. Y ha costado un euro. Así que si tenéis la oportunidad. Y lo queréis probar. Aprovechad. Porque está a un euro. Y. La he comprado. Pues eso. Para echármelo por las mañanas. Que me lavo la cara. Me he hecho mi crema. Y cuando la pruebe. Y lleve un. Tiempecillo probándola. Os contaré. Cómo va. Porque la verdad que es que. A mí me gusta probar las cosas. Antes de opinar. Me gusta probarlas bien. Y con el pedido. Que es una de las cosas. Que me gustan de Primor. Me trajo esta muestrecita. De. De la marca. Ciaja. Y esto es. Una crema profundamente hidratante. Y dice que asegura un efecto humectante. De larga duración. Y que mejora la elasticidad. De la piel. He hecho de aquí. Y vino también este paquetito de chuches. Así que por ese punto. Guay. Esto también es de un pedido Primor. Que hice hace. Creo que fue. Un par de meses o tres atrás. O cuatro. Pero es de un pedido Primor también. Así que si queréis verlo. El pedido Primor. Que hice anteriormente. A este. Creo que he hecho a este producto. Y os saco. Esto de aquí. De la marca Reblum. Que es. Un tratamiento para el pelo. Pone que es. 10. Beneficio. Trae. 150 mililitros. Ahí lo podéis ver. Y tengo que decir. Que este producto. Es. Una maravilla. Os dije que lo iba a probar. Y que os iba. A comentar por aquí. Lo que me parecía el producto. Si escucháis algo. Es el aire acondicionado. Que lo tengo puesto. Vale. Porque hace una calor. Aquí. Impresionante. Echaremos a unos 35 grados. Y aquí hace mucha calor. En mi casa. Porque está todo el día. Pegando en el sol. Y. Bueno. El olor. Me encanta. Huele como. Como si estuvieras en la peluquería. Los productos que tienen. Las peluqueras. Pues igual. Me encanta. Eh. Mi pelo. Eh. Lo tengo bastante. Apermazado. Tengo que decir. Que no es que. Se vea como que lo tenga. Aplanchado. Pero. Que me quita bastante. El apermazamiento del pelo. Eh. Desenreda. Queda mucho. Ni un tirón. Te deja un brillo. Bonito. Te. Te deja el pelo como. Aunque tengas mechas. Y tengas cinta y demás. Se ve el pelo. Eh. Que está. Mejor. Con este producto. Y. Es que todo lo que tengo que hablar de él. Es. Bueno. Así que. Los recomiendo. Si lo podéis probar. Probadlo. Y. Y. Ya. Me contáis. Si. Alguna por aquí. O. O. Alguno. De mis pichis. Eh. Lo prueban. Eh. Dejádmelo en comentarios. O. Mandadme un privado por Instagram. Y me contáis. Que os parece el producto. Yo. Me lo suelo ya. Después de ducharme. De medios. A puntas. Para desenredar. Y para. Y para quitar el apelmazamiento del pelo. Tengo que deciros también. Que sirve como protector del calor. Para las que usáis. Plancha. Secador. Y demás. Que lo sepáis. Por eso en el vídeo de. Anterior. Que me hice las ondas. No me he hecho protección. Porque este. Ya tenía. Ya tenía. Ya tenía hechao eso. Y tenía protección ya. Y. Y nada. Pues. Eso. Que. Que. Esa es todo. Que si alguna. Algún bici. Por aquí. Probáis alguno de los productos. Que os enseño. O demás. Eh. Y lo queréis. Eh. Y me lo queréis mandar. Pues. Por. Por Instagram. En mensajes privados. Podéis mandar. Todas las fotos que queráis. De verdad. Que os leo. A todos. Que os contesto. A todos. Y. Por aquí. Por Youtube. Lo mismo. Si me queréis. Deja comentarios. Que os leo. Que os contesto. Que. Que me encanta. Poder hablar con vosotros. De. Sacar mis ratitos. Cuando puedo. Y. Y hablar con vosotros. Un rato. Que me hace. Muchísima ilusión. Y bueno. Pues nada. Que no me enrollo más. Cacho aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si hacéis. Por favor. Que le deis. A like. Que os suscribáis al canal. Que compartáis. Para que sea. Muchísimos más visitos por aquí. Que gracias. Que bienvenidos. A todos los nuevos. A los de antes. Gracias. Gracias. Que no tengo palabras. Para agradeceros. De verdad. Por todos los comentarios. Que me dejáis. Gracias. Y bueno. Que me deos de ñoñería. Que os quiero. Que os mando un muchísimo besito. Y que nos vemos. En un próximo vídeo. Chaito. 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 Chaito.